¿Quiere sus títulos? Lo compararon con Mike Tyson, tiene 22 co y se apunta para enterrar a Canelo Álvarez. Este joven peleador tiene tanto potencial que lo compararon con el mítico Iron Mike. David Benavides y Jaime Munguia son los retadores más famosos de Saúl Canelo Álvarez en el peso supermediano. Sin embargo, en el ranking mundial de la división también se asoma un joven peleador con 22 co que fue comparado con Mike Tyson por su reciente pelea, y también se apuntó para enterrar al tapatío. Estamos hablando de Christian Mbighi, un pugilista francés que impresionó por su victoria de hace unos días contra Rohan Murdoch, a quien destrozó en seis rounds. El boxeador invicto se encuentra en el segundo lugar del top 10 de las 168 libras por detrás de David Benavides y se considera listo para el reto. ¿Christian Mbighi es un Mike Tyson en potencia? Fue Jorcan Bossos, ex campeón mundial indiscutido del peso ligero, quien comparó a Mbighi con Mike Tyson tras su contundente éxito sobre Rohan. El australiano se rindió en sus redes sociales ante el peleador con 22 co, primera vez que veo a Mbighi, es como un Iron Mike, rayos. Después de su contundente triunfo, el francés se apuntó para enterrar a Canelo, a sus 28 años se considera listo para destronarlo, y obtener todos sus cinturones de las 168 libras. Por lo menos en cuanto al ranking tiene lo necesario para desafiarlo, solo está detrás de Benavides, mientras Jaime Munguí ocupa la novena posición. El nuevo Mike Tyson presume marca 26-0, con 22 co, una efectividad del 84%, casi a la altura del Mexican Monster, 85%, y superior a la del Apollo Creed, 78.5%. Los retadores de Canelo tienen un porcentaje elevado de knockouts, si bien Benavides y Munguí son los favoritos para rival del tapatío, Mbighi ya alzó la mano.